¡Un día más! ¡Más de cien mil profesores, padres y estudiantes! ¡Somos Huelva y Luzanas! ¡Cállate de Madrid! ¡Pero hoy somos más que nunca estudiantes de secundaria, padres y madres, profesores y también los compañeros de la universidad! ¡Están con nosotros! ¡Contra las políticas de esperanza libre! ¡Desde Cataluña, Andalucía y también en Madrid, de todas las venidas de jóvenes, hemos salido a la calle a defender la escuela pública, a defender los servicios públicos contra aquellos que quieren rebatárnoslos, contra aquellos que quieren destruirlos. ¡No lo vamos a temprar! ¡Que además sabemos que no somos los únicos que estamos en la lucha! ¡Los estudiantes italianos hoy han salido a las calles, en Colombia y especialmente nuestros compañeros en Chile! ¡Más de seis meses luchando contra la derecha! ¡Aquí en Madrid, profesores, padres y madres y estudiantes luchando unidos contra aquellos que quieren acabar con derechos históricos, derechos arrebatados a la dictadura! ¡Pero nosotros no lo vamos a permitir! ¡Estamos hartos de que sigan gobernando contra los más desprotegidos, mientras los ausentes de esta crisis continúan borrando sus bolsillos con beneficios multimillonarios! ¡Por eso recortan la educación! ¡Por eso recortan la sanidad! ¡Y por eso nosotros salimos a la calle! ¡Los dirigentes del Partido Popular están diciendo que no van a hacer recortes! ¡Pero si ya los estáis llevando a cabo! ¡No os mintáis! ¡No engañáis a nadie! ¡Sabemos que lo que queréis acabar es con los servicios públicos! ¡Queréis ponernos a ponernos a condiciones de vida del siglo XIX! ¡Pero nosotros no lo vamos a permitir! ¡Decidís que vais a respetar! ¡Primero decíais educación, sanidad y pensiones! ¡Ya se han caído educación y sanidad! ¡Ahora sé que solo queda pensiones! ¡Pero se le ha escapado a Esperanza Aguirre hoy! ¡Cuando han dicho que se acabó los medicamentos gratuitos para los jubilados! ¡Claro que van a recortar en pensiones! ¡Desde el primer día! ¡Es injusto que este gobierno de millonarios! ¡Esperanza Aguirre, Javier Baranas y Jospedal! ¡Jobran 3.000 y hasta 3 millones de pesetas mensuales! ¡Que nos piden de nosotros sacrificios y recortes! ¡Son ellos los que viven en una burbuja de cristal! ¡Ellos viven en otro mundo! ¡Y nosotros no tenemos los sacrificios que nos quieran imponer! ¡Y les decimos que no! ¡Pero lamentablemente tenemos que saber que si hemos llegado a una situación también es porque las políticas del gobierno del Partido Socialista han hallado el terreno con la reforma de moral, con la reforma de las pensiones y con la reforma constitucional. ¡Este es el precio que estamos teniendo que pagar! ¡Y la ley del PP está clara también en este sentido! ¡Seguir los dictados del FMI y del Banco Mundial! ¡Más recortes! ¡Más precariedad! ¡Más desempleo! ¡Mientras los responsables de la crisis siguen engordando sus beneficios! ¡Por eso los dirigentes del PP dicen que las calles se van a llenar! ¡Como si ya no estuvieran llenas! ¡Pero es verdad! ¡Vamos a ser muchos más los que saldremos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! Y ante esa panorámica nosotros tenemos que lanzar un mensaje claro y es que vamos en detrás de la movilización. Desde el sindicato de estudiantes hemos defendido desde el primer momento la necesidad de extender la lucha, no solamente la Comunidad de Madrid. Los profesores y estudiantes también salieron en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Navarra y hoy lo han hecho en Barcelona, en toda Cataluña y en Andalucía. Hay razones más que suficientes para convocar una huelga general de toda la vocación pública en todo el Estado. Pensamos que ese sería el camino para facilitar el resultado de una victoria de la comunidad educativa en todo el país. Y si no rectifican, nosotros tenemos una propuesta muy concreta y es extender y radicalizar la lucha, como han hecho los profesores madrileños, con jornadas de 72 horas de huelga, yendo a más y no yendo a menos. Ese es el camino, ocupar los centros de estudios, asambleas masivas de padres, profesores y estudiantes para que vean a Esperanza Aguirre como es toda la comunidad educativa, todos los trabajadores que defendemos lo público, todos los jóvenes los que nos vamos a permitir que pasen como una apisonadora ante nuestros derechos fundamentales. Además, compañeros, ya sabemos que en la comunidad de Madrid diferentes ayuntamientos están despidiendo atender a los trabajadores públicos, los trabajadores de Canal y sobre Segunda, los hombres de Madrid, los periodistas y trabajadores de Madrid están también en lucha. Tenemos que unificar todas estas luchas en defensa de los servicios públicos, en defensa de los servicios sociales. No podemos dar mucho lo que vamos a hacer con este gobierno. Nos intentan convencer de que hacen falta recortes, de que hacen falta ajustes, o si no, habrá el desastre. Pero ya estamos viendo lo que sucede en Grecia y lo que sucede en Italia con los planes realistas de los mercados y de la Gran Banca. Ese es el verdadero desastre, algo que no podemos aceptar las familias trabajadoras. Hay que romper con los mandatos de los mercados y con la dictadura de los banqueros. Hay que defender una alternativa. Y la izquierda, si quiere recuperarse, tiene que recuperar un discurso en una política auténticamente de izquierdas, auténticamente reivindicativa y de un carácter meramente anticapitalista. Si no, estamos perdidos y lo que vendrán serán más y más ataques. Y no lo podemos permitir. Dicen que no hay dinero, pero se han entregado 150.000 millones de euros a la Gran Banca. Que se recupere ese dinero. Que se deje de nacionalizar las pérdidas y privatizar los beneficios. Que los recursos multimillonarios se pongan para contratar a los profesores necesarios. Los médicos, doctores necesarios. Para contratar a los jóvenes que estamos en paro. Más de un 50% en que se deje de atacar a los más desprotegidos. Más de 300.000 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en los últimos tres años. Esto no puede ser. Hay que acabar con este sistema y con este actual estado de las cosas. Nosotros seguiremos luchando contra los que se enriquecen aprovechando la crisis. Contra los que defienden este actual estado de las cosas. Y en favor de la escuela pública, de los trabajadores y de toda la comunidad educativa. Que viva la lucha de los trabajadores, profesores, estudiantes, padres y madres, unidos de adelante.